Ya está aquí el evento de Yuri, es un evento de asalto, por lo tanto de los mejores eventos para poder farmear muchas gemas. A ver, ya me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, hoy les voy a estar diciendo varios decks para poder farmear a este personaje, poderlo hacer en automático, no necesitar mucho. Y a mi real, gracias por seguirme en Facebook. Aprovecho de decir, suscríbanse para no perderse de ningún video. Primero que nada, voy a explicar el que, bueno, primero que nada, el personaje es hasta el día 25 por la noche, que será desbloqueable. Es un poco raro, porque generalmente es nada más uno, vale mucho, dos días que tenemos que esperar para poder desbloquear, esta vez son tres. Pero bueno, igual en las filtraciones pueden ver las cartas que parece ser que va a traer por su día de nivel. E igual, aquí vemos que tenemos varias cositas, tenemos los sellos para hacer carta crónica, y tenemos las dos cartas chidas, que si van a ser necesarias, para su deck de Predaplantas, eh. Muy buenas cartas. Pero bueno, como siempre les digo, estas cartas, la verdad es que siempre salen tarde o temprano. Digo, creo que este evento es el que más cuesta trabajo sacar las URs, pero como es una carta de fusión, nada más con que saques una copia es suficiente, y el mismo evento te lo va a dar. Pero sí, se farmea más por las gemas, como siempre les menciono, farmeenlo más en automático. Mientras estás viendo la televisión, pueden estar haciendo estos duelillos. Vale, vamos a ver cómo se desarrolla este evento, como siempre, es un evento de un monstruo gigante. Bueno, en este caso no es tan grande, pero tiene un chingo de puntos de vida. Básicamente tenemos una bonificación, esta vez es por todos los monstruos que tengamos en el campo, en el extra deck boca arriba y en el cementerio, que sean fusión, sincro, exit y péndulos, por cada tipo diferente de ellos que tengamos. Eso quiere decir, lo ideal es hacer un deck que pueda hacer cada uno de estos fácilmente. También creo que lo que les recomendaría más es tener solamente una copia de cada uno de ellos, para que así obligues al autoduelo a poder hacer el otro tipo de invocación. Pero bueno, cuando tenemos uno de ellos, es decir, un péndulo por ejemplo, hacemos por dos daño. Cuando tenemos dos de ellos, hacemos por tres. Básicamente son cuatro. Cada uno de ellos, cada vez que ya tengas uno en campo o cementerio o lo que sea, haces un por uno extra. Aquí lo pueden ver con los números. Y también después de cinco duelos, se desbloquea el duelo de actuación, el cual nos va a dar una habilidad y ex extra, el cual simplemente es el medidor. Entre más medidor tengamos, podemos sacar una carta más poderosa. Y bueno, aquí te dicen las cartas que podemos sacar. En este caso nos ayudan mucho para hacer nuestras invocaciones. Las primeras dos son más o menos para hacer sincro, exit, exit. Bueno, esta también te sirve para sincros. Y la carta para sacar la fusión. Y por último, tenemos la que te aumenta ataque. Esta va a ser la más importante, la más genérica. Y con esto es con lo que vamos a poder hacer los rangos altos. Básicamente, siempre para hacer los rangos altos, ahí sí, jueguen ustedes. Jueguen un duelo de actuación para poder aprovechar todas estas cosillas, poder tener un poco más de ataque y ya sacar el rango más de B. La verdad es que con cualquier deck lo pueden hacer. No necesitan un deck específico para esto en esta ocasión. Y les recuerdo nada más, aquí te muestran el número de duelos que tienes para el duelo de actuación. Pero les recuerdo que aquí se pueden desbloquear varias formas de pegarle. Bueno, varios intentos de pegarle para que sí siempre le estén pegando. No necesitan gastar nada, nada más péguenle una sola vez a cada uno. Y generalmente cuando acaben con uno, se quita el otro y así sucesivamente. Bueno, vámonos a los decks ahora sí. El primer deck es el Free to Play. Ojito, aquí pueden cambiar lo que ustedes necesiten. Aquí nada más les voy a decir la idea. Y así lo pueden hacer con las cartas que ustedes tengan. Pero bueno, el objetivo es tener un montón de péndulos. De hecho, casi todos los decks que vamos a ver son puramente péndulos. Ya con eso, ya automáticamente, cualquier cosa que haga ya tiene un x2 por lo menos de daño. Pero bueno, aquí lo que está haciendo es puramente monstruos de nivel 4. Y todas las escalas están niveladas para que tengamos 9 escalas más arriba que 4. Y 9 escalas más abajo de 4. Para poder así invocarlos de manera especial. En todo caso, tener varios monstruos en campo. Y poder hacer invocación desde el extra deck. Entonces, como son puros 4s, obviamente, exit 4s es lo más sencillo. Hay muchos Free to Play. Hay del Kandakartas. Hay de Tickets. Que pueden hacer prismáticos. Este puede atacar doble. Entonces, está perfecto. Pero sí, también este se bustea. Depende de lo que ustedes deseen poner. Lo que ustedes tengan también. Igual, estoy poniendo algunos cantantes. Tenemos 4 cantantes. Si ustedes quieren, pueden aumentarlo un poquito. Los puedo así, más que nada, para tener otra estrategia. Que ahorita voy a explicar. Y así poder hacer los Synchros 8s. Igual los que ustedes tengan. No tienen que ser exactamente estos. Y por último, para las fusiones. El primero que se me ocurrió fue este güey. Ya que dos monstruos que no sean de efecto. Por eso es que ven que todos son vanilas prácticamente. Por eso casi no tengo de estos. Pero como dije, si quieren aumentar para hacer más Synchros. Lo pueden hacer. Y ya lo único que necesitaríamos sería la polimerización. Para poder hacer dicha fusión. Podrían poner dos polis. Pero lo que yo obté. Digo, si quieren ponerlo también, más cartas de magia. Yo obté nada más dejarle con dos cartas de magia. Y lo que hice fue poner la garra de germos. Como estoy usando a los caballeros y ignios. Son guerreros. Y también este es guerrero. Entonces dije, ah, pues sabes qué. Tengo un montón de guerreros. Y casi siempre en estos eventos. La garra de germos es muy buena. Entonces, oye. Voy a poder atacar doble con este. Voy a poder hacer daño de penetración también. Entonces, pues sí. La verdad es que tal vez esté perdiendo una invocación. Porque con esto hubiera sido una polimerización. Y hubiera hecho por uno más de daño. Pero creo que el ataque doble vale la pena. Ah, porque ojito. Esta se equipa. Y desgraciadamente, así como lo vieron cuando estuvimos viendo las reglas. Decía que nada más en la zona de monstruos en el campo contaban. Eso quiere decir que germos no va a contar si está equipado. Solamente va a contar hasta que ya se vaya al cementerio. Ojillo con eso. De hecho, podrían poner más copias de germos si quieren. Y jugarle de tal manera de que el primer germo se vaya al cementerio sí o sí. O que cuando ya tengan, ya puedan sacar un segundo germos. Que el primero se vaya al cementerio. Y ya con eso, pa. Ahora sí tienen una fusión en el cementerio. Que sí les va a servir para el potenciador. Pero sí, digo. Aquí nada más estoy tirando ideas. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Con lo que ustedes tengan también. Ah, por cierto. Lo chido es que ya germos también. Ya está dentro de las fichas de caja. Justamente acaban de subir las fichitas. Así que ya está disponible para fichas. Fichas. Muy bien. Por si no quieren gastar nada en él. Pero sí. Esta es la idea. De habilidad pueden usar lo que ustedes quieran. Yo estoy poniendo potenciador de péndulo. Que únicamente está para Silvio. De hecho, varios decks van a ver que están con este. Simplemente es para bustearle un poco el ataque. Pero aquí yo. Según yo, tienes que quitar el autoduelo. Poner el busteo. Y listo. Entonces, simplemente salvo para tener en caso de emergencia. Vale. Nos pasamos al siguiente deck. Este más que nada surgió con la misma idea. Nada más que aquí vamos a estar usando más los Draco Slayer. Draco Slayer. Más la estrategia Draco Slayer. Aquí, desgraciadamente, ya entramos en la sección de no free to play. Digo, lo bueno es que tengo mucha variedad de decks. Entonces, lo más probable es que la gente vaya a tener alguno de estos decks. Pero sí. Draco Slayer. Un poco parecidón. Y aquí tengo otro ejemplo de carta que también puedes usar en el anterior deck. El conejo rescatador. Ya que invoca vanilas. Entonces, también el otro deck lo podría usar. Pero sí. Esto ya te saca a dos monstruos. Puedes usar a tus cantantes o a tus péndulos normales para poder hacer exit, synchros o fusiones. Generalmente, ya que es un arquetipo, la misma computadora sí lo logra usar decentemente. Entonces, por eso es que sí lo podría recomendar. Y, ojillo. Aquí, aunque sean varias URs de cajas diferentes, podrías quitar un poco de ellas para poner, por ejemplo, edición dolorosa. Siempre y cuando tengas tres copias de varias de las vanilas. Pero sí. Igual. Tienes opciones con este deck. Pasamos al siguiente. El deck de Odais. Aquí ya no es tanto automático. Ya que péndulo rabioso, sí o sí tienes que activarlo para poder tirar al extra deck a este. Poder acomodar tu mano. Pero sí. Igual. Normalmente este deck se jugaba nada más con puramente synchros y exits. Pero aquí decidí. Dije. Ah, pues podemos meterle a este. Lo único malo es que necesitaríamos la carta de fusión. Pero también tenemos de opción el otro fusión. Recuerden, no te especifica que tengan que salir sí o sí por medio de fusión. Entonces pueden ser invocados de manera especial. Entonces este podemos invocarlo sacrificando únicamente los materiales. Que es el Odais y este güey, por ejemplo. Pero sí. Es un deck que sí o sí vas a tener que jugarle. Por lo menos el primer turno. Para que ya tengas la jugada desde el principio. Y el otro deck es el de los DTDs. Igual, como Odais, la habilidad te permite hacer la jugabilidad. Ya que saques uno de estos en la primera mano. Se va al extra deck. Y ya con eso empiezas a hacer todas tus jugadas. Lo chido es que también con los buscadores. Buscas algo. Luego lo pasas a la zona péndulo. Y ya empiezas a hacer tus invocaciones por péndulos. Y como tenemos varios buscadores. También pueden meter carta del alma. Para poder buscar a este. Y poder empezar a hacer todo el show. Pues sí se hace un poco consistente. Para que sí o sí tu primera mano. Ya puedas hacer la habilidad. Y ya luego dejes el automático. E igual. Este deck puede hacer fácilmente. Sus exits. Sincros. Y también las fusión. Entonces sí. Prácticamente cualquier deck. Que tenga la posibilidad de hacer cualquier invocación. Que prácticamente son todos hoy en día. Lo pueden jugar. Y como dije. De preferencia. Jueguen nada más. A lo mucho dos copias. De cada tipo de invocación. Y si se la quieren jugar. Pero que sí pueda aprovechar al 100% la computadora. Nada más una sola copia. Así aseguran que la computadora los invoque. Y bueno. Por último. Les muestro algunas decks. Que han subido la Xenophama al Discord. Ahí por si los quieren checar. Primero es el de Dark Infernus. Con un de Death. Con otra habilidad. Del Rey del Inframundo. Otras cartas también. Para que vean que pueden usarlo de diferente manera. Y también. Por ejemplo. El de Julio. Que sí es muy diferente. A lo que hemos visto. Es con Magui Laves. Igual. Magui Laves tiene de todo. Tiene Synchros. Tiene Funciones. Tiene Exits. Entonces sí. Otro deck que puede aprovechar. Y como tiene espacio. También le puso Megamorfo. Igual. Una carta que normalmente jugamos. En estos eventos. Si quieren poner sus decks. O si quieren preguntar algunos cambios. También lo pueden hacer por medio del Discord. Links en la descripción. Ahora sí familia. Me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les sirva. Si fue así. No olviden compartirlo con sus amigos. Dejarle su like. Apueden muchísimo nada más con eso. También. Aquí les voy a estar dejando. El video de las últimas filtraciones. Y más abajito. YouTube les estará dejando otro video. Ahora sí me despido. Bye bye.